Entonces Jerusalén está por este lado, el mar Mediterráneo, el aeropuerto está por este lado, el norte por este lado y el sur por este lado, para que sepan dónde estamos en Israel. Esta zona es parte del tribo de Judá, montañas de Judá está más, ser más claro, porque cuando las tribus entraron a Israel, entraban en tribus, cada tribo tenía su zona, su lugar, su hogar para vivir. Estas montañas son parte de las montañas de Judá y muchas cosas pasaron aquí alrededor de este hogar. Por ejemplo, en este valle, cuando se terminan las montañas aquí, hay un valle grande, grande, van a pasar por este valle hoy por la noche, este es el valle de Ayalón. No sé si ya pasaron una vez por allá, el valle de Ayalón fue donde Josué habló a la luna y a la sol para tener más tiempo de guerra. Eso fue en este valle, por acá, en este hogar. Josué vino de ahí hasta este lado. Atrás de esa montaña es el camino de Emaús. En el valle de Ayalón. Cuando Jesús apareció a los dos discípulos. El camino de Emaús, atrás de la montaña. En el camino de Emaús, atrás de la montaña. En el camino de Emaús, con bicicleta, con un camino de Emaús, con bicicleta, con un camino que no es muy largo, está aquí atrás de esa montaña. Hay muchas cosas pasaron aquí. Cuando uno camina, se pasa donde Jesús camina. Se pasa donde los Abraham, Isaac o Jacob caminaron. Bueno, yo quiero hablar un poquito de qué es este hogar que entraba. Este jardín, jardín bíblico que construyó mi pai y otro hombre muy bueno de este hogar. Tenían como una visión de construir este jardín bíblico porque muchos años tenemos el hotel. Tenemos comida, tenemos comida en el hotel. Pero queríamos dar un poquito más, más de comida física que hay en el hotel. También dar algo de comida espiritual cuando turistas y amigos vienen a este hogar. Entonces construimos este jardín bíblico que son todas cosas originales, pero no de aquí. De otros lugares de Israel que traemos a este hogar. Y yo no quiero hablar tanto de pedras, porque vieron muchas pedras, ¿verdad? En Israel, ay, aquí fue un eso y eso y uno, pero yo no veo nada, no hay nada. No quiero hablar tanto de las pedras, pero más lo que podemos sacar de las pedras y que estas pedras pueden decir a nos. Este lugar es una sinagoga antigua, hace dos mil años. Puede ser que Jesús estaba en esta sinagoga en el norte. Esta sinagoga fue encontrada en el norte por la pedra, en el norte de la pedra negra. Y siempre en las sinagogas, las gentes sentaban como ustedes. Están sentados aquí, sentados alrededor, no habían estas sillas. Y los niños sentaban en el pibre y siempre mirando a Jerusalén, orando a Jerusalén. Estas están aquí para la vista, ¿sí? Para ver el libro, pero no habían sillas. ¿Y por qué siempre miraban a Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén hace dos mil años? El templo. ¿Y qué había dentro del templo? Había dentro del templo la arca, la arca de la alianza. ¿Y qué representaba la arca de la alianza? ¿Qué representaba? La presencia de Dios. La gente no tenía el Espíritu Santo, familia. Y ellos querían sentir uno con Dios. Por eso siempre cuando estaban en la sinagoga, como es la iglesia de hoy en día. Cuando estaban sentados en la sinagoga, siempre cuando oraban, oraban Jerusalén, a Jerusalén, para sentir uno con Dios, para sentir más cerca al Señor. Siempre cuando la gente vivía en el norte, miraban a Jerusalén. Cuando vivían en Jerusalén, miraban hacia el templo. Siempre al templo. Algo que pasó aquí. Atrás de nos, exactamente en la montaña atrás, van a ver cuando van a caminar, casas blancas con techos rojos. Este hogar se llama Kiryat Yearim. Digan conmigo. Kiryat Yearim. Y este hogar está mencionado en el Antiguo Testamento, que allá había una casa de un hombre. Que tenía algo en su casa, muy importante. Y ya hablaron de mí desde hace un poquito. ¿Qué casa? De obede de uno. ¿Y qué tenía en su casa? En su casa. La arca de alianza. ¿Y qué dice la palabra que tenía en su casa? Prosperidad. Él tenía bendición y prosperidad en su casa. Dios estaba ahí. Piensa en eso. La arca de alianza. En una casa que puede ser que él no fue judío. Fue parte de Israel. Tenía la arca en su casa. Tenía bendición. La casa de obede de uno fue el último lugar donde estaba la arca. Y de allá trajo David, Rey David, la arca a Yerusalem. Él vio qué bendición había. Pero antes David trató de traer la arca. Pero fue terrible. Y la arca estaba en muchas partes de Israel. Estaban con los filisteos. ¿Qué dice la palabra que los filisteos tenían? ¿Saben? Dice muy claramente que cuando los filisteos tenían la arca, tenían hemoroides. Sí. ¿Sí? Y otras cosas más. Y la arca no tenía bendición. No dio bendición por veinte años. Casi veinte años que la arca estaba caminando de un lugar a otro, de un lugar a otro. No había bendición. Cuando Uzab trató de apoyar la arca para que no se caía. Se murió. Trató de hacer algo bueno. ¿Verdad? Pero no sabían cómo trajar a la arca. No sabían cómo... Qué significaba. Qué bendición puede dar de un lado. Y qué desbendición puede dar el otro. Y en la casa de obede de un algo diferente pasó. Allá había mucha bendición. Y esas son historias de hace tres mil años. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Este templo. ¿Dónde está el templo hoy en día? ¿Dónde, familia? Dentro de nosotros. ¿Y dónde Dios quiere ficar? Dentro de nosotros. Esta arca donde Dios quiere estar en presencia. En nuestra vida. Ya no hay templo. Como había en Jerusalén. Un grande y lindo. El templo es en nosotros. Y Dios quiere bendecirnos. De una manera grande, familia. De una manera increíble. Como bendición a casa de obede de un. Amén. Pero Él no puede bendecirnos. Si no estamos con el corazón fijo para Él. Él no puede darnos todo lo que Él quiere darnos. Si no damos el hogar que pertenece solamente a Él. Amén. Amén. Familia, Dios quiere bendecirnos. Familia, Dios quiere bendecirnos. Y eso no es un mensaje para ustedes solamente. Es para mí. Cada día. Amén. Amén. Yo quiero ser como la casa de un pedido de un. Yo quiero tener tus bendiciones. Yo quiero tener tu presencia en mi vida. Amén. Bendíceme. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Amén. Ustedes saben por qué Dios no pudo bendecir otras casas. Amén. Dice la palabra que el arca de alianza estaba muchas, muchas veces al lado de otros dioses. Sí. Dios no puede estar donde hay otros dioses. Amén. Amén. Al lado de Pa'al. Al lado de Dagón. Y ahí era el arca de alianza. Él no puede bendecir un hogar que Él no es el primero. El único y el primero. Y muchas veces, yo tengo ídolos en mi vida, como estos niños en sus casas. Cada uno tiene sus ídolos. Puede ser demasiado tiempo en la televisión, no sé, estoy diciendo. Puede ser falta de respeto. Puede ser muchas cosas que nos alejan de Dios. Puede ser comida, puede ser internet, puede ser muchas cosas que nos alejan de Dios. Dios quiere bendecirnos. Él quiere darnos lo mejor, ¿verdad? Entonces, seamos como la casa. Dios quiere bendecirnos. Amén. Y Él nos va a bendecir cuando damos todo el corazón nuestro para Él. Amén. Vamos a continuar. Tengo otra cosa más para decir acerca del veredón, pero en otro punto. ¿Sí?